Se llama La Flor de Piña Y estábamos con la mano arriba Izquierda, derecha, izquierda, derecha Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante Y todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba, venga Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Y que se vea bonito, Cuacoyula Y así lo baila el Fez de Jano, de esta noche La Flor de Piña Y continuamos Un poquito más ahí Oye compadre Y ya bailamos La Flor de Piña Pero ahora vamos a bailar ese baile tradicional De allá de mi estado, de Guerrero Y si saben bailar como los diablos, Cuacoyula Ahí, así se baila el Fez de Jano, dos pasitos para uno y dos pasitos para el otro Vaya compadre Y ahora sí todo el mundo viéndose acá O haciendo la fila con el festejado Y vamos bailando como los diablos, y vamos bailando como los diablos Nosotros le vamos a bailar como los diablos, así se arma la fila Así se arma la fila Y todos vamos bailando, para allá y para acá ¿Sale? Así se bailan los diablos Ahí es mi cosa chica de Guerrero Vamos bailando como los diablos, compadre Suéltala Venga, venga, venga Siguiendo al diablo mayor Esos diablos De Cuacoyula Ella te la pasúa Síguela, síguela Oye tiburón Y continuamos con los diablos, continuamos con los cebas Y ya se cansaron Y ahora sí hagan una rueda Hagan una rueda, compadre Porque con ese baile Vamos a ver cómo se avienta el piso El festejado O algún invitado, compadre Vamos bailando Ese baile tradicional Ustedes ya lo conocen Muy conocido por acá Por esa región Se llama La Iguana Si tienes una iguana Yo te la doy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te la doy a agarrar En el manto de ti te aguana Se salen a calentar En el manto de ti te aguana Se salen a calentar Uyuyuy que Iguana tan fea Mirele como se melea Uyuyuy que Iguana tan loca Mirele como abre la boca Uyuyuy que se sube al vado Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que buscó su cueva Uyuyuy que ya me encontró Uyuyuy que se mete en ella Uyuyuy que ya se metió Una pobre Iguana verde Le dejó a una colorada Una pobre Iguana verde Le dejó a una colorada Vámonos pa' cuando llora A matar la temporada Vámonos pa' cuando llora A matar la temporada Uyuyuy que Iguana tan fea Mirele como se melea Uyuyuy que Iguana tan loca Mirele como abre la boca Uyuyuy que se sube al vado Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que buscó su cueva Uyuyuy que ya me encontró Uyuyuy que se mete en ella Uyuyuy que ya se metió 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 Que con esa me despido La iguanita se comó Que se cabe enhorabuena Como no me acabe yo Que se cabe enhorabuena Como no me acabe yo Uyuyuy que Iguana tan fea Uyuyuy como se melea Uyuyuy que Iguana tan loca Uyuyuy como abre la boca Uyuyuy que se sube al vado Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que buscó su cueva Uyuyuy que ya me encontró Uyuyuy que se mete en ella Uyuyuy que ya se metió Uyuyuy